Hola queridos amigos de Zenit Producciones, hoy es un día muy especial, se recuerda el día de la madre boliviana 27 de mayo y quiero hacer llegar mi saludo principalmente a mi mamá Marisol Rifarach que se ha sacrificado tanto por mi y hasta ahora lo sigue haciendo. También saludo a mi hermana Natalia, a mis tías, a todas las mamás bolivianas que se han sacrificado por sus hijos que están siempre al pendiente de ellos, también hago extensivo mi saludo a las mamás que adoptan un hijo y que tienen un hijo del corazón, aquellas mamás que se han tenido que ir lejos para brindarles a sus hijos un futuro mejor, a todas ellas, primas, hermanas, cuñadas, las abrazo con cariño en este día tan especial. Y les mando mis mejores felicitaciones y todo lo mejor hoy y siempre.